Hola niños y niñas, espero que todos estén muy bien. La clase de hoy se titula Derechos y Deberes, corresponde a la asignatura de Historia y Geografía y Ciencias Sociales para el quinto año básico, su profesora que les habla, Roxana Cruz Cruz. Antes de comenzar con la clase, necesito que estén en un lugar tranquilo y cómodo con el material necesario para realizar sus actividades. De esta manera evitamos distracciones y logramos una mayor productividad. Te comento que conoceremos algunos conceptos nuevos. El objetivo de la clase es comprender que todos los seres humanos tienen derechos y deberes. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivado de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos, las personas no pueden existir ni llevar una vida propiamente humana. El Estado debe garantizarlos y protegerlos. Características de los derechos humanos son innatos al ser humano. Todos los seres lo poseen, pues se generan a partir de la misma naturaleza humana. Son universales, se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, étnica, sexo, edad, situaciones en la sociedad. Son irrenunciables, no se pueden quitar ni enajenar porque son parte de la propia naturaleza humana. Son inviolables, inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar. Y en caso de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia. Son imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el origen de los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sintieron la necesidad de que en todo el mundo, sin ninguna distinción, toda persona debería basar de los derechos y libertades fundamentales. Teniendo en consideración que la dignidad es la base de todos los derechos y libertades fundamentales de todo ser humano. La ONU proclama los derechos humanos el 10 de diciembre de 1948 en París, con el propósito de que fueran respetados en todos los pueblos de la Tierra. Las imágenes que acompañan la definición que te acabo de entregar es el holocausto judío, que es una violación masiva de los derechos humanos al pueblo judío. Hombres, mujeres y niños asesinados, solo por el hecho de no cumplir con el perfil del dictador de la época. Las imágenes de abajo, de inferiores, pertenecen a la dictadura militar, que también fue una violación masiva de los derechos humanos en Chile y Argentina. Algunos de los derechos humanos más importantes son el derecho a nacer libres e iguales en dignidad y derechos. Derecho de no ser discriminado por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición económica u otra. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Derecho a no ser esclavo de nadie. Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Derecho a ser iguales ante la ley y protección de la misma. Derecho a tener acceso a la justicia siempre. Derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Derecho a tener un juicio justo e imparcial. Derecho a ser inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Derecho a tener una vida privada sin ser objeto de injerencias. Derecho a circular libremente, salir y volver al país de origen. Derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, si es que no hay una acción penal en contra. Derecho a tener una nacionalidad. Derecho a tener una familia, a casarse y tener una familia. ¿Cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos? En el siglo XVIII, derechos de primera generación relativos a la libertad, fueron los primeros en ser reconocidos en procesos históricos como la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos. Desfiles del siglo XVIII. Su principal idea es la libertad y el respeto a la dignidad de la persona y a su herida física. Algunos de estos derechos son el derecho a voto, a la propiedad y a la libre asociación, que pertenecen a los derechos civiles y políticos. En el siglo XIX, derechos de segunda generación o relativos a la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, fueron impulsados en especial durante el siglo XX a fines de que el Estado garantizara las condiciones para una vida digna. Su principal idea o ideal es la igualdad y aspiran a garantizar el acceso a bienes sociales básicos como la educación, la salud, el trabajo y la protección social. Algunos de estos derechos son el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la libertad ideológica y religiosa. Siglo XXI. Derechos de tercera generación relativos a la solidaridad, derechos relacionados con la paz y la justicia, fueron los últimos en ser impulsados y reconocidos desde fines del siglo XX. Su principal ideal es la promoción de un entendimiento pacífico ante los nuevos desafíos del planeta. Demandan la solidaridad entre países ricos y pobres, la protección del medio ambiente, el respeto al patrimonio y a las minorías. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz y a un medio ambiente limpio. Los derechos contraen deberes o responsabilidades. ¿Qué es un deber? Se denomina deber a la responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este otro puede ser una persona física o una persona jurídica. ¿Qué son los deberes? Un conjunto de normas, leyes y acciones que regulan el bienestar individual y colectivo. Quienes no cumplen con sus deberes son responsables de que las cosas no funcionen bien. Algunos deberes o responsabilidades que tenemos son respetar los derechos ajenas y los propios, proteger a la familia, no cometer abuso de autoridad, no podemos obligar a nadie a pertenecer a una asociación u organización, acatar normas legales nacionales e internacionales, cuidar el medio ambiente y cursar la enseñanza obligatoria. ¿Cuál es el rol del Estado frente a los derechos y deberes? Algunos derechos garantizados por el Estado consagrado en nuestra constitución política. El derecho a la vida y a la integridad física y cívica. El derecho a la asociación libre y pacífica. El derecho a la propiedad. El derecho a la libertad de opinión y expresión. El derecho al acceso y a la protección y a la salud. El derecho a la educación. El derecho a la igualdad ante la ley. El derecho al sufragio. Los niños menores, los niños o jóvenes menores de 18 años también son protegidos y beneficiados con los derechos del niño o que abarca, digamos, que son derechos del niño y niña para que sean protegidos sin distinción alguna. En el año 1959, la ONU reconoce que niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos de forma independiente en la maternidad. En el año 1979, es el año internacional del niño y se elabora la documentación legal para reconocer los derechos de la infancia. En el año 1989, los derechos del niño fueron aprobados por las Naciones Unidas. Chile ratificó este convenio en el año 1990. Algunos de los derechos del niño o los derechos del niño principalmente son derecho a la salud, derecho a no ser abandonado, derecho a no ser discriminado, derecho a tener una familia, derecho a recibir cuidados especiales, derecho a recibir protección, derecho a crecer en la libertad, derecho a ser niños, a jugar y a no ser explotados laboralmente, derecho a un nombre de una entidad y derecho a recibir una educación. Como los derechos conllevan responsabilidades, las siguientes son responsabilidades para los niños y niñas. Responsabilidad de hacer la tarea, responsabilidad de respetar a la familia, responsabilidad de ayudar en la casa, respetar a todas las personas, responsabilidad de ir a la escuela, responsabilidad de convivir sana y pacíficamente, responsabilidad de ayudar a los demás, de cumplir lo que prometen, de tener una buena conducta y de cuidar las cosas que lo rodean. Luego de haber aprendido un poco sobre los derechos y deberes, te invito a que realices dos actividades. La primera es realizar la guía que va junto a este video y la segunda es que selecciones un derecho de los que viste recién y luego lo conviertas en un rompecabezas. Para ello debes seleccionar el derecho, dibujarlo, luego pintarlo con témpera o colorearlo, dejar secar si es que utilizaste témpera, marcar con formas de rompecabezas, la tradicional o una original, cortar y jugar. Los materiales que vas a necesitar para crear tu rompecabezas son una hoja de blog u oficio, donde vas a hacer el dibujo y luego pintar, lápices de colores o ceras o témperas, goma, pincel, tijera o cortacartón, cola free stick fit, plumón o marcador. Si la hoja de blog u oficio es muy débil, podrías pegarle en su parte trasera un cartón y así tu rompecabezas queda más, con una base más dura y te permite que dure por más tiempo. Algunos ejemplos de rompecabezas, puedes observar que tienen diferentes formas y luego de que realices la guía y tu rompecabezas, enviar la información solicitada al correo o por el medio que más se te facilite. Si no puedes enviarlo y tienes dificultades, pide ayuda a alguien de tu hogar, algún adulto. Puedes comunicarte con tu profesor para recibir cualquier ayuda o responder a alguna duda que se te presente. Y trabaja con calma, tienes dos semanas para regresar a la actividad y recuerda que todos tenemos derechos y deberes. Saludos y a cuidarse. Y gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.